Hoy se anunciaron sanciones sobre Putin, el canciller Lavrov, el jefe de gabinete de Putin, al igual de 13 instituciones financieras bastante grandes en Rusia, los oligarcas, sus familias. Ha sido un paquete de sanciones bastante robustos. La reacción ha sido una en donde la región, que tiene una tradición de no intervención, ha rechazado las acciones militares e intervención por parte de Rusia al hemisferio. Sin embargo, Cuba, Venezuela, Nicaragua apoyan a Rusia en esta agresión a Ucrania. ¿Cómo cambia esto la política exterior de Estados Unidos hacia estos tres países, dado el apoyo que han dado ampliamente a Rusia? Lo interesante aquí es que aunque estos países han demostrado la solidaridad con Rusia, si te das cuenta, nadie excepto Venezuela ha apoyado la acción militar. Yo creo que porque en el hemisferio reconocen la historia de la no intervención, que es algo dirigido a la historia de los Estados Unidos, nadie quiere apoyar intervención militar. Pero la política nuestra sigue la misma. Estamos en apoyo a la diplomacia, sea en el hemisferio o sea en Europa. Lo que se tiene que tomar aquí muy en cuenta es que las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia y eso es por diseño. O sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión al igual que Cuba. Pero al fin lo que nosotros queremos son salidas negociadas a la crisis en Venezuela, queremos una restauración a la orden diplomático en Nicaragua y queremos que los cubanos sean los que determinen su futuro y no estén en una dictadura que es lo que ha estado por más de 60 años.